Música Cuando yo llegué a bailar, no querías bailar conmigo Dices que no me conoces, que soy un desconocido Cuando yo llegué a bailar, no querías bailar conmigo Dices que no me conoces, que soy un desconocido Tal vez estaba tu papita, tal vez estaba tu mamita Tal vez estaban tus ojitos, tu carita más bonita Tal vez estaba tu papita, tal vez estaba tu mamita Tal vez estaban tus ojitos, tu carita más bonita No me digas que no me amas, porque tú me estás queriendo Tus ojitos, tu mirada y tus labios se están riendo Música 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 Gracias por ver el video.